Música Aquí a O Paseo Boncó, nuestro canal de Youtube Son escubanos Boncó, Frank, el matador, director del Certeto Nacional Frank, después de la pandemia y durante la pandemia ¿Qué ha sido el Certeto Nacional? Ah, el Certeto Nacional continúa arriba de la bola ahí Montando nuevos temas y preparando Y qué satisfacción te ha traído ese disco que se hizo en homenaje al gran compu Bueno, para nosotros fue un honor, un orgullo y un compromiso a la vez Con nuestros hermanos del gran compu de Puerto Rico Este lindo homenaje por los 60 años Música 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 Aquí estoy con Eugenio Rodríguez y el Rafa Director insigne del Certeto Nacional Y en Carlos Envale puso en sus manos a dirigir el Certeto Nacional En esta última etapa tan gloriosa Rafa Y se le entregue al hermano Ah El matador El matador Después de tantos años al frente del Certeto Nacional No lo tomé hoy el Certeto Nacional Bueno, a través de las manos de este hermano o el matador O la entrada sabrosa Y cómo te has sentido últimamente? No, muy bueno, muy bueno, me están ayudando Ok, aquí estamos transmitiendo para el canal de Youtube Música 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 Música